¿Qué es la Alianza de Transparent Business? Y espero que puedan hacer uso de la misma. Diego, encantadísima de estar aquí contigo y bueno, es una oportunidad de llevar al plano de lo concreto el gran concepto de la economía naranja, creando una nube de talento que permita al talento colombiano exportar sus servicios con tecnología en la nube y con transparencia al mundo. En este sentido creo que es muy importante que sumemos el concepto de la transparencia al concepto de las nubes de talento porque esto permitiría que cualquier empresa de cualquier parte del mundo pueda acceder a este talento y que pueda contratarlo de manera efectiva. Y en lo que tiene que ver con el área de transparencia para contrataciones públicas, también un punto bien importante que la tecnología de hoy, la nube, aporta lo que es necesario para que haya digitalización de los procesos de trabajo y que el gobierno pueda protegerse de fraudes por sobrefacturación y que pueda crear entornos más inclusivos y eficientes de trabajo. Estamos transformando nuestro negocio con el futuro del trabajo y de otra parte con la transparencia en todo lo que hacemos. Muchas gracias.